Cerramos, yo creo, me falta sacar los números exactos, pero aproximadamente unos 34, 35 mil becerros se exportaron en el 2016. Cabe mencionar que desde el 18 de diciembre se paran las exportaciones y volvemos a empezar como el día 5 o 6 de enero del 2017 por la inspección americana, que en estos días descansa la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. De 3 mil becerros aproximadamente o promedio que traíamos en casi todo el año, a fin del año del 2016, este flujo baja porque el precio de compra baja en Estados Unidos, llegó a bajar hasta 1.38, 1.40 y por ese motivo el número de becerros de exportación de 3 mil mensuales bajaron como a 1.200. Pero ahorita ya se oye que el comercio de Estados Unidos o el mercado ya anda alrededor de 1.58, 1.60 dólares por libra en pie.